Desde que Apple TV, Apple Music y Apple Device llegan a la Microsoft Store, la actualización de Windows 10 clava el último clavo en el ataúd del reproductor Grow Music. La última actualización de Micro Defender está provocando el borrado de los accesos directos en Windows 10. El nuevo experimento de Windows 11 obliga a Microsoft Edge a redondear las esquinas en todas las partes. Y Windows 12 está impulsado por la inteligencia artificial. Esto es lo último que se sabe acerca de este futuro sistema operativo. Intro y comenzamos. Antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a PassFat Fit1Win, una herramienta que permite que podamos diagnosticar automáticamente y reparar por completo el mal funcionamiento de una computadora con Windows 10 o con Windows 11. Todo con solo un par de clics, así es que puedes solucionar toda clase de fallos sin ninguna clase de dificultad. Llámese el pantallazo azul de la muerte, hay errores de ralentización, así es que déjame decirte que este es un magnífico programa. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este magnífico software allá abajo en la descripción. Como he dicho, te ayuda a solucionar todos los problemas que tengas en tu PC con Windows 10 o con Windows 11 de una manera completamente rápida y de una forma muy sencilla. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente, como siempre, a un sensacional video informativo. Ya lo saben, fuente irrefutable con respecto a todo en referencia a Windows 11 y diversos productos de Microsoft. Vámonos a grano porque Apple TV, Apple Music y Apple Device llegan a la Microsoft Store. Las aplicaciones de música y televisión de Apple para Windows han hecho su aparición con versiones preliminares de las aplicaciones de vista previa desde la Microsoft Store. El pasado mes de octubre, Microsoft anunció que llegarían a la plataforma permitiendo a los usuarios deshacerse finalmente de la antigua aplicación de iTunes y del reproductor web de Apple TV. Para disfrutar de un software nativo más cercano a la experiencia integrada en Mac OS. También hay una tercera aplicación llamada Apple Device que permite gestionar y sincronizar dispositivos como iPods y iPads. Funciones de las que actualmente se encargan iTunes en Windows y Finder en Mac. También contiene algunas referencias a Relative OS y Cross OS. Estos son dos nombres en clave que se asocian a la auricula en realidad virtual de Apple. Hasta ahora las versiones preliminares parecen ser estables en su mayor parte con muchas de las funciones básicas que cabría esperar. Aunque las aplicaciones dicen que no todas las funciones pueden funcionar como se esperan. Vámonos con lo siguiente porque la actualización de Windows 10 ha clavado el último clavo en el alta UG del reproductor Growth Music. Growth Music parece haberse quedado sin música con Microsoft poniendo el último clavo en el ataúd del reproductor de música predeterminado de Windows 10. Si vas a Microsoft ahora en cualquier plataforma nos darás que la sección de entretenimiento o aplicaciones de medios de Microsoft solo tiene dos entradas que es películas y TV y reproductor multimedia. No hay mención alguna de Growth Music y Microsoft que está lanzando una nueva y última actualización de Growth Music en Windows 10. La actualización está disponible para todos reemplazando la aplicación con Windows Media Player de Windows 11. Este movimiento no significa que ya no puedas acceder a tu lista de Growth Music. Si bien Growth Music se está retirando y eliminando de Windows 10, también se reemplaza por Media Player al mismo tiempo. Este proceso migra automáticamente las listas de reproducción de Growth a Media Player. Por supuesto el hecho de que todas las menciones de Growth Music se hayan sido eliminadas de la plataforma de Microsoft es una clara indicación de que la marca Growth está muerta para siempre. Así es que ya la están reemplazando. También hay que sacar que hay un listado de las aplicaciones de Microsoft que pueden reproducir medios en Windows que sería Growth Music, Media Player, aplicación de películas y TV, Classic Windows Media Player y aplicaciones de fotos que también admiten algunos formatos de video. Por otra parte, la última actualización de Microsoft Defender está provocando el borrado de los accesos directos en Windows 10 y Microsoft Defender es una buena solución anti-malware para sistemas de Windows. De hecho, para la mayoría de los usuarios se basta y se sobra con la misión de mantener a nuestro PC a salvo de las aplicaciones maliciosas. Y se ha destacado que Microsoft Defender ha empezado a echarle el ojo a los ficheros con extensión .lnk, es decir, a los accesos directos. Y es que hace un par de días numerosos administradores de sistemas de Windows han empezado a informar de que tras actualizar las definiciones de malware de Defender, sus sistemas con Windows 10 han empezado a dar problemas. Concretamente, los usuarios habían dejado de tener acceso a las aplicaciones de la barra de tareas y en el menú de inicio porque el propio sistema los había borrado. Recordemos que al fin y al cabo, los accesos directos del menú de inicio no son más que ficheros.lnk ubicados en la carpeta de sede, program data, Microsoft Windows, Start menú y en program. Así es que, bueno, aparentemente el problema fue acusado por la actualización de la KB 226-7602 de Microsoft Defender. De hecho, Microsoft no ha identificado cuál de las nuevas reglas introducidas en la última actualización causaba el problema, pero se espera que ya muy pronto estén solventando este grave fallo. Por otra parte, hay que destacar que el nuevo experimento de Windows 11 obliga a Microsoft Edge a redondear las esquinas en todas las partes. La última versión de Microsoft Edge viene con un cambio emocionante, pero sin duda extraño, que permite experimentar la función de esquinas redondeadas de Windows 11 en todo su esplendor. Microsoft ha publicado una nueva versión de Edge Canary con una función experimental que trae esquinas redondeadas a todos los sitios web, videos o cualquier cosa abierta dentro del navegador. Microsoft está incorporando lentamente esquinas redondeadas a todas las aplicaciones y servicios. Con Windows 11 las esquinas redondeadas de las ventanas del nivel superior regresaron, lo que representa un cambio significativo en el lenguaje de diseño de la empresa. Microsoft ha estado usando esquinas afiladas desde Windows 8, la primera versión del sistema operativo que eliminó las esquinas redondeadas y el efecto aerodinámico en favor de las esquinas afiladas. La implementación de las esquinas redondeadas se deja en última instancia a los developers, pero se ha adoptado ampliamente gracias al impulso de Windows 11 de Microsoft. Basada en una nueva versión de Edge, está claro que la firma concede Redmond. No ha terminado con su obsesión por las esquinas redondeadas y el navegador de Edge ahora muestra sitios web en una ventana redondeada o lienzo. En otras palabras, cualquier sitio web o video de YouTube ahora tiene bordes redondeados que son fácilmente visibles. Esta característica está habilitada de forma predeterminada en algunas instalaciones de Microsoft y les da los bordes de Edge a esquinas más redondeadas en lugar de bordes rectos y agrega un sutil efecto de sombra fluidez. Por supuesto, este es otro cambio inesperado y es posible que Microsoft no siga adelante con algo tan extraño como un lienzo redondeado para sitios web, pero ya veremos qué sucede. Y por otra parte, destaquemos que Windows 12 está impulsado por la inteligencia artificial, así podría ser el futuro sistema operativo. Y es que Panos Panay, vicepresidente ejecutivo y el jefe de productos de Microsoft, comentó en el 2021 que Windows 11 era el primer capítulo de una nueva era en el universo de Windows. Y hace relativamente poco pudimos descubrir que Windows 12 era un proyecto real y que ya lleva un tiempo de desarrollo. La verdad es que en aquel momento no le dimos el completo contexto a las palabras de Panos Panay, es decir, no terminamos de entender a qué se refería realmente a lo que hoy ha cambiado por completo gracias a las declaraciones que el ejecutivo realizó en referencia al motor dedicado de la inteligencia artificial que montan los Ryzen 7040 según Panos Panay. La IA es la tecnología que define nuestro tiempo, no se parece a nada que haya visto antes, están transformando la industria, están mejorando nuestras vidas diarias de mucha manera, algunas de ellas se ven, otras no se ven. Y estamos ahora mismo en un punto de inflexión, aquí es donde la computación desde la nube hasta el borde se vuelve cada vez más inteligente, más personal y todo se logra aprovechando el poder de la IA. Ahora que AMD también está apostando con esta tecnología, con los Ryzen 7040, es el próximo paso en este viaje juntos. Por lo tanto, el ejecutivo también dijo que la inteligencia artificial va a reinventar la manera en que hacemos todas las cosas con Windows, una de declaraciones que apuntan claramente a un Windows 12 potenciado por la inteligencia artificial. Ya sabemos que la inteligencia artificial lleva presente en nuestros smartphones y Microsoft ha sido una de las compañías que más recursos ha invertido en esa tecnología, aunque es cierto que hasta ahora han centrado sus esfuerzos en desplegarla dentro del sector profesional. Su llegada al PC de consumo sería un movimiento totalmente natural. Un Windows 12 mejorado con inteligencia artificial ofrecería una experiencia de uso superior, tanto a nivel de funciones como de rendimiento y seguridad, y podría estar acelerado a través de diferentes componentes de hardware. Y AMD está utilizando motores Shilling dedicados a la aceleración de inteligencia artificial en sus APUS. Él también ha hecho movimientos importantes en este sentido con sus VPUs y tanto las tarjetas gráficas de Jet4RTX20 y superiores como la Raiden RX7000 cuentan con núcleos dedicados a la aceleración de IA. Así es que el hardware está ahí y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial son tan interesantes que su adopción a gran escala llegará, se destaca que en Windows 12. Así es que es lo que hay que mencionar, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita, las notificaciones, nos esperemos hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!